Hola, ¿cómo están? Yo muy contento de estar aquí en Fiestas del Sol 2016. Ese es el típico juego de Fiestas del Sol de las canicas, donde todos los niños están jugando aquí. A ver, ¿quién está ganando aquí? ¿Quién va perdiendo? ¿Y quién va a ganar? ¿Es verdad que se ganan los premios o es mentira eso? Dicen que sí se ganan los premios. ¿Es verdad o no? A ver, ¿y cómo se juega? Avientas, a ver, aviéntale pues, vamos a jugar. ¿Ya se acabó? Que ya se acabó el juego. Así que toda la gente que quiera jugar, aparte de comer, cóctel de elote, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? Jorge Torres. ¿Y qué? ¿Te gustó el juego o no? Me gustó. Pero voltea la cámara pues hacia enfrente. Me gustó tanto. ¿Pero te ganaste algo o no? Tal vez. Que no tuvo suerte el día de hoy. Así que si usted tiene hijos y quiere divertirse, la mejor opción es Fiestas del Sol. Véngase todos para acá en Fiestas del Sol 2016. Y acuérdense que el lunes es totalmente gratis. Así que nos manda un saludo a todos hasta el foro y esto es desde Fiestas del Sol.